¿Cómo están? Hola. Hola. Ya llegamos. Ah, sí, ya llegamos. Bueno, ya le puse play más bien y tu récord. Par de que no seguros. Sí, la gente le vale, pero la gente lo va a ver cuando pueda, no estamos en vivo. Pero bueno, no habíamos platicado de Nodal ni de Ángela, pero ya viste que a la mejor Casu está embarazada, dice. Que no es Ángela la que está embarazada. ¿De Nodal o de...? Dice, sí, de Nodal, dice una periodista. O sea, ¿De Nodal otra vez? Sí, que se embarazó de Nodal. Sí, como... Estoy muy confundida. Yo también, pero... Pues eso dice. Que Nodal la embarazó. ¿De dónde viene esa información? Pues no, una fuente de la fuente. Nodal la embarazó como si fuera el Espíritu Santo. Sí, eso dice Maguicha, que igual está embarazada de Nodal. ¿Qué es Maguicha? Maguicha es una periodista espectacular. Pues no sé, puede ser que esté embarazada de Nodal, puede ser que sea Ángela, no sabemos No, este cuento ya se enredó, ya está demasiado twisted, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo no sé, yo creo... ¿Tú qué? Yo siento, lo único que siento es que a mi Ángela Aguilar le va a sufrir bien padrísimo. ¿Tu Ángela Aguilar? Sí, me cae bien Ángela Aguilar y a mucha gente no le cae bien. A mí no. Nadie le cae bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ana, eres mi novio. ¿Por qué? Maguicha dice lo mismo. Maguicha dice lo mismo. Escucha, escuchar el, es que eres mi novio, pues que no, o sea, a ver, a ver, o sea, digo, yo entiendo, convivo mucho. No, no, es por molestar a Ángela, la verdad es que yo respeto mucho a Ángela, me parece una personalista, inteligente, bonita, pues tiene muy buenas cualidades la muchachita, entiendo por qué te cae bien, pero la neta es que, o sea, a ver, si tú sabes que te estás metiendo con un muchacho, señor, lo que quieras que sea, aunque ya hayas tenido una historia de amor antes, que tiene, que tiene un bebé de siete meses, que tiene toda esta historia, o sea, pues tantita discreción, ¿no? Digo, si ya te enamoraste, si ya no hay vuelta atrás, si tu corazón late por él, sin control, pues bueno, todo bien con eso, digo, no podemos juzgar a nadie porque todos tenemos nuestras historias de terror en la vida, supongo, este, pero, pero güey, tantita discreción, no te paras ahí en medio del Auditorio Nacional, así, es que eres mi novio, o no, ¿qué piensas al respecto? No sé, creo que esta emocionada me cae bien. O sea, a ver, si tú le estuvieras así de tuta, te enamoraste de una vieja que está casada y acaba de tener un bebé. No, bueno, yo no estaría ahí. ¿Y te paras así en un templete a gritar que es tu novia? No, no, no. ¿Y estando ahí el papá de la criatura que está perdidamente enamorado de ella todavía? No, qué oso. Pues qué oso y además, o sea, qué falta de tacto, ¿no? No, está pésimo de todos, o sea, muy mal. Si realmente casó esta embarazada de Nadal, pésimo, si se embarazó a Ángel Aguilar, es que por donde, a ver, este dado que ya se le multiplicaron. ¿Quién piensa en Inti? Nadie está pensando en Inti. Nadie piensa en los niños. No. En los niños, porque además ahora ya son varios. Al parecer, o no sabemos. Bueno, no sabemos. Además, yo no sé ya si es chisme, puro chisme ahí como para hacer... El chisme cachotán. Para hacerlo más gordo, para que... Pero nos tienen a todos ahí como locos, haciendo elucubraciones. Exacto. Este... No, vaya, o sea, era como un dado de seis lados, ¿no? Que era así de, ah, mira la historia. Y esto ya se multiplicaron los lados oscuros de este cuento. O sea, ¿qué les pasa? O sea, y bueno, yo creo que todos necesitamos ir a terapia, que todos necesitamos sanar cosas, que todos tenemos nuestras, este, colas que nos pisen, pero, pero oye, el que está peor de toda esta historia es Nodal, ¿no? No, Nodal está terrible. O sea, yo creo que el que necesita ayudita es él, ¿no? Pues sí, o sea, Nodal ahí le vale y va de un lado. O sea, no es responsable, no está siendo responsable, definitivamente. Ahora, estaba viendo por ahí que Kazú decía que el patrón de hombres era de esos que se enamoran de ella, la aman, la adoran y de pronto la dejan. Ay, pobre. Entonces le pasó, le pasó con Nodal. Y yo creo que esta vez, a lo mejor, inconscientemente, el tema del hijo, a lo mejor para ella era un, ah, ok, con este sí me quedo duro más. Y pues no, al parecer no. Y ahí estamos especulando, ¿eh? Pero bueno. No, pero ve, checa, o sea, sí es interesante analizar la parte en la que, cómo, cómo se construyó la relación con cada una de estas chicas, ¿no? En tan poquito tiempo. Él, él no puede estar solo. Primero, así de que, ah, no, pues mira, la Belinda, que es una diosa, además es divertida, inteligente, simpática, buena actriz, canta como precioso, compone, o sea, la neta es que es una... Superartista. Viejota, ¿no? Como si hay una página en TikTok que se llama Mi Patrona Belinda, bueno, Mi Patrona Belinda, o sea, ahí va Nodal, ¿no? Pues obvio va a caer redondito. Pero la enamora, y ya que está ahí, el cuate quiere hacer lo que quiere, la chava, que os te digo que es una reina, le dice, no, 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 papacito, vamos a hacer las cosas bien, y entonces ya no le gustó. Sí, 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 sí. Y entonces es así, ah, bueno, ya, este, mira, esta de acá también está guapa, también canta, y así como que, además se busca como el mismo perfil, ¿no? De chavas talentosísimas, que cantan súper bonito, que son además de buen corazón y no se entres, porque fuera de la fachada que tú le puedas ver a las chavas, o sea, la neta es que tienen una... Es que tú trabajaste con Beli, ¿no? Un poquito, o sea, no es que la conozco, es que tu amiga, pues. No, mi amiga ni la conozco así. Pero te vibró como buena onda. Pero es lo más lindo y dulce, y además es talentosísima, o sea, un nivel que a mí me impacta mucho. Este, pero bueno, el punto es que creo que el perfil, si bien son bien diferentes cada una de ellas, ¿no? Creo que el perfil que él se busca son gente, o sea, personas de buen corazón, inocentes, ¿no? Que pueden enamorar con sus encantos y su música, sobre todo, porque luego hay gente que dice, ¿quién se va a enamorar de esa cosa, no? Si tiene las banderas rojas en la cara, y sí las tiene, pero pues, bueno. Pues así las cosas, fíjense. Pero bueno, el punto es que luego se va con Kazoo, que pues también ahí cae redondita, la chava también súper guapa y tal, pero hasta que sí cayó, sí le compró el plan del hijo. Sí, todo el paquete. Pero además, pues, estás hablando de un chamaco de 25 años que lo único que quiere es divertirse, y claro, que tener un niño, un bebé y cuidarlo, no es así como que el plan de la tarde divertida, ¿no? No, pues para él no, no. Sobre todo ahorita que está en un pico importante de su carrera, como joven y que, pues, le va a caer otra y la va a dejar, cuando se aburra de la cara, a ver, o sea, meh, o sea, y entonces ve, o sea, va escalando, acá le promete amor, le da el anillo, le dicen que se espere, que aguante, que tal, y luego la manda al diablo, le hace un hijo. Ahora, ya se aburrió, ah, no, pero entonces, ¿cuál es el siguiente nivel de compromiso? Pues vamos a casarnos. Sí, sí, bueno, no sabes si se casó, no sabes. Y entonces ahí va la otra Sonsa, a tatuarse el nombre. A la otra, no se tatúen los nombres así. Del cuate. Y de qué, o sea, tú imagínate esa conversación. Ay, mira, qué bonito tatuaje traes aquí. ¿Qué es esto? Una florecita. Ay, si yo me pongo a uno así, ¿qué te conté el nombre? ¿Por qué no se tatúa una lagartija? Por Ángela, yo creo ahí que, fíjate, eso no lo había pensado hasta ahora. También le conviene, está en la dinastía. Estamos sudando ya, arreglí. La dinastía, o sea, quiere estar en la dinastía de los Aguilar. Ahora fue por más. ¿Nodal? Nodal, ahora ya no se conformó con el talento. ¿No se conformó con la dinastía de Kazú? Con el, pues, Kazú. Ah, no, ya demás te tengo otra cosa, buenísima. O sea, Kazú tiene talento y no se conformó ya con el talento. Ahora quiere talento de Ángela y la familia, la alcurnia. Ir a dar un concierto a Argentina. Ah, Argentina, sí. Y salió un unplice que no sé cómo se llama. Así de, este idiota no sabe ni cómo somos los argentinos. Seguramente va a estar vacío ese concierto. Y yo digo, creo que no. Creo que era, pero yo creo que fue mal timing ahorita de ir a Argentina. Pero es que es un patán, bubu. O sea, es un patán. El tipo es un patán. No puede ser, podrá ser talentoso, cantar bonito, lo que tú quieras y componer como los dioses. Pero es un patán. ¿Quién dice que fue a ver el concierto? Nadie dice que tiene unos musicazos y que es un gran concierto. No lo dudo, pero eso no le quita el patán. O sea, no puedes pasarte por encima de las mujeres como si fueran fichas del dominó. Nadie puede ser Tim Nodal, fíjense. Nadie. No, está prohibido. Bueno. No, ¿sabes quién sí es Tim Nodal? ¿Quién? ¿Quién? ¿Niurka? ¿Por? Pues no viste. No lo leí. Salió diciendo que él tenía derecho a hacer lo que quisiera. Ah, bueno, sí. Y que los hombres siempre, bueno, y tiene derecho a todo modo a hacer lo que quieras. Bueno, tiene derecho a lo que quieras. Pero, aguas, porque siempre es sin lastimar al prójimo. Y entonces, ¿no? ¿Qué dice? No, pues, ¿qué me cuerdas? No, te quites que está algún indicador. ¿Niurka dice que no debe? Ah, que históricamente los hombres siempre han hecho lo que han querido. Y que, pues, si tiene 40 hijos con 40 señoras diferentes, que, pues, qué chida, qué buena tarde. Bueno, pues, pues, bueno, Tim Nodal. Ah, sí. No, yo soy Tim Todas las Mujeres. Tim Cazú, Tim Ángela. Tim Belinda. Tim Belinda. La patrona. Porque fue la primera. La patrona Belinda. Bye.